Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cutralco. Mi nombre es Jaime Perry, soy propietario de este spa que comenzó hace unos 15 años a funcionar tanto en Niña del Mar como acá en Santiago. Cutralco nació a raíz de un accidente personal que tuve, motivo de un alto estrés en mis funciones laborales, principalmente enfocados en finanzas. Decidí terminar con eso afortunadamente en buena forma y decidí tomarme un año sabático que se transformó en dos. Estábamos en eso, gozando de estas vacaciones eternas, cuando sufrí un accidente en Río Trancura, en el sur de Chile. Un accidente de balsa. Este accidente me llevó obviamente a buscar las terapias normales, las terapias tradicionales, para recuperarme kinesiológicamente. No dieron muy buenos resultados, así que me derivé a la terapia alternativa. Encontré una pareja de personas que venían de Israel y me comenzaron a hacer unas extrañas terapias, que no las entendí en ese momento. Y estas extrañas terapias hoy día resultaron ser un cráneo sagral y terapias de relajación. Al parecer este accidente era una mezcla entre los golpes y el estrés acumulado que está ahí allá por varios años. también me fue en esto con estas personas que los seguí en Israel con el afán de traerlos a Chile y comenzar un nuevo negocio. Este negocio es Cutral, hoy día es Cutral. Cosas de la vida, no pudimos terminar de hacer sociedad con ellos. Y el destino me derivó hacia Inglaterra, donde encontré una socia aquí, Jane Strindler, que es una terapeuta, que hoy día es mi socia, ya por muchos años. Y junto a ella comenzamos este negocio de Cutralco. Hoy día Cutralco podríamos definirlo como, no es un spa tradicional, es un spa que va enfocado, como su bajada de artículo lo dice, un wellness spa, que apunta más hacia el bienestar general de la persona, que atacarse a estas dolencias o a dar un servicio en particular. Este spa, por ende, se dedicó exclusivamente a lo que es relajación. En Estados Unidos lo llaman pampering, o sea, es casi un regalo cronero. Y es lo que la gente hoy día creo que busca. Busca un momento propio, un momento que lo haga suyo solamente, y esto no va dedicado solamente a las mujeres, sino que también a los hombres. Es un momento de silencio, de tranquilidad, un espacio donde nadie lo invada, porque vemos, ¿no es cierto?, esta cacafonía dentro de la ciudad, que nos lleva a buscar estos espacios de tranquilidad, de meditación y de soleado, donde estamos solos con nuestra terapeuta. En este lugar, básicamente van a recibir cariño y amor, donde los van a relajar, donde los van a tocar con mucho respeto y les van a hacer un masaje realmente espectacular. La gente normalmente viene y acude a este spa con el afán de, en un inicio, buscar terapias tratadas, tanto quinesiológicas, pero ese no es un tralco. Un tralco es algo mucho más integral, donde se respeta el silencio, como les decía, se respeta la privacidad de las personas y se genera un ambiente de intimidad y comprensión entre el paciente y la terapia. Así que los invito a que visiten este centro, que traigan a su familia, traigan a sus hijos, traigan a su marido, a su esposa, regálenle este momento de tranquilidad, un momento de paz y encuentro consigo mismo y van a tener tremendos beneficios en encontrar realmente aquella relajación que todo el mundo anda buscando, productos del trabajo que tienen, del trabajo que se exigen, como me ocurrió a mí. Muchas gracias. Jaime, antes de terminar, cuéntanos, ¿qué terapia tú le recomendarías para una mujer santiaguina que trabaja, tiene los hijos, que vive con bastante trabajo y estrés? Mira, aquí hay terapias que se han ido desarrollando, principalmente con la construcción de Jane, que están en Inglaterra y que nos vienen a entrenar por tiempo aquí, pero las más populares, que la gente más se guía pegada con esa terapia, son aromas stone, que es una mezcla de una aromaterapia con una técnica que se llama last stone, que es con piedras calientes y piedras frías. Y es producto que se genera un vínculo bastante interesante entre lo que son cosas naturales como usar piedras en vez de manos, porque es la piedra la que hace el masaje en definitiva. Son piedras templadas, basálticas, que son muy energizadas, y también piedras de mármol que son frías para hacer este contraste. Entonces, eso genera una curiosidad y un bienestar bastante grande que la gente lo acoge y lo acepta con mucho cariño. Las otras terapias que normalmente hacemos son las terapias basadas sobre aceites esenciales, principalmente, son las aromaterapias, de acuerdo a las necesidades que acaban de las personas vayan teniendo. Pero principalmente va apuntando a eso, a relajación profunda de las personas que aquí lleguen. Muchas gracias, Jaime. Te agradecemos. Gracias a ustedes.